¿Cómo están? Después de un año, buenos días, tardes o noches, a cualquier hora que estoy viendo esto. Recapitulemos un poquito lo que pasó el año pasado desde Río Roma, contestando mis historias, hasta mi ataque de pánico en una rueda de la fortuna. Dios mío, estoy... ¡Wow! O sea, agradecida de que volví al lugar donde fui feliz, que fue la feria. Así que pónganse cómodos, vayan por sus palomitos y disfruten esta segunda edición. Van a venir también muchos cantantes y artistas que yo adoro, así que estoy muy emocionada. Y como les dije, ahorita hay más variedad, hay muchas cosas que pues yo ya vi el año pasado, ¿verdad? Pero hay otras cosas nuevas que también quiero intentar y ver por ahí, así que... Así que acompáñenme a Aventuras en la Feria Parte 2. Para empezar, yo tengo que traer mi café, que significa que con eso tengo la entrada para poder vender en mi negocio. Me acabo de entrar, de acuerdo a la aplicación de clima en mi iPhone, es que estos días van a estar súper locos. Que van a ser unos días muy locochones. Para empezar, hoy va a estar soleado, mañana viernes va a estar frío, el sábado va a estar normal y el domingo va a llover. Vamos a disfrutar tantito el clima antes de que venga el clima delicioso llamado frío. Ok, estamos aquí en el establo, hay diferentes animales a comparación del año pasado, así que se los mostraré a detalle. Oigan, estoy totalmente enamorada del color de este caballo. De ti también, de ti también, de ti también, chiquito. Mi amor, también estás bonito. Ok, no te sientas. Estás bonito. Ok, ok. Ok. A la parte inferior de mi caballo, no te sientas. A la parte inferior de mi caballo, no te sientas, no te sientas, no te sientas. El segundo día yo ya instalé todo mi negocio Como pueden ver Ya hay más gente que ayer Desde ahorita temprano Así que supongo que va a haber más expositores Y espero que haya más ventas para todos Hoy va a venir un grupo que se llama La Leyenda Y espero que se llene Porque cuando se llena El año pasado tuvimos una experiencia De que cada que venían grupos Pues la gente ya estaba tomada y todo eso Y como que los esposos Le decían a las esposas, por ejemplo Mi negocio se vuelve y decía Vieja, ¿quieres esto? Y obviamente nosotras, las mujeres Nunca podemos decir que no Y compraron un chorro de cosas Y no fue de que un señor O sea, fueron varios Así que nos gusta cuando vienen grupos Todo es mercado técnico Y espero que sea un buen día de ventas Les dije El clima de hoy, viernes Está loquísimo Hace frío Pero hay sol todavía Y ahorita hay muchos, muchos patos Mucho más que ayer Miren, como pueden ver Esto es aquí abajo Bueno, acabo de encontrar Mucho Chucky Como saben, yo estoy obsesionada Con Chucky A Muchucky Y ahorita estoy aquí adentro Todavía no han abierto los juegos Pero estoy viendo Cuáles Todavía no han abierto los juegos Pero estoy viendo Qué otras soluciones hay Para no subir más juegos mecánicos Porque desde el año pasado Me fui a esta monstruosidad Ya no quise volver a subirme A ninguno Al único juego Que yo sí me volvería a subir Un millón de veces Es a este Que da vueltas Y te tienes que agarrar Lo más fuerte posible El año pasado Se me cae el celular Y me asusté bastante Y en medio del juego Siempre hay una persona bailando Y lo va a mitad de juego Dicen si queremos ir en medio Pero pues todo se termina cayendo Y sí Este juego Sí me volvería a subir Ni aunque me paguen eso Ni aunque me paguen Este ya me he subido Y sí está muy bueno Yo pensé Que no me iba a dar miedo El año pasado que me subí Pero sí me dio miedo Este año no sé Si me voy a subir los juegos Es que Quedé con mala experiencia El año pasado No pasó nada malo Pero yo me asusté mucho Y pues Sentí que me iba a morir Y la verdad Aprecié mucho mi vida Así que espero Y sí me animo O sea al último día ya Si ustedes quieren Una buena foto en la feria Usen la función de 0.5 Para lograr Capturar toda la esencia De la feria Y vengan a un buen horario Donde todavía no hay mucha gente Bueno Aquí yo tengo un poquito De ventaja Porque yo tengo que venir antes ¿Verdad? Pero Aún así vengan a buen horario Ahorita estamos apreciando Un hermoso atardecer Aquí en mi ciudad Los atardeceres son hermosos Así que Lo mejor de mis días En la feria Como les conté En las aventuras De la feria Parte 1 Del año pasado Son los atardeceres Porque Puedes quedarte una hora Viendo esto Y no te aburres O sea es realmente bello O sea Si un día ustedes Están aburridos Neta Vénganse a ver un atardecer Les hace más sano Ver tranquilidad Que ver una hora En TikTok Dañando sus ojos Así que Aprovechen Tenía curiosidad Nosotros los emprendedores Tenemos una pulsera Y un gafet Al cual nos da acceso Por la entrada principal De la feria Para poder descargar Nuestras cosas Y no andar cargando Desde lejos ¿Verdad? Y al momento De que ya descargamos Todo Pues tenemos que regresar Del carro Al estacionamiento Segundo día Esperemos No Ya es mi tercero Qué triste Ok Ahorita está Están estriando Moderando Nada más y nada menos Que ya está en la cueva Así que Estoy emocionada Porque el concierto Es en la noche Y vine Para avisar ¿Qué estarán ellos? ¡Están emocionadas! Si tú no estás Tiene una razón Para no morir Lento Gracias Porque luego Luego son un montón Y no alcanzo a ir La de gracias 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 por los días ¿Qué otra? Ya la veía venir Amor prohibido Ya la veía venir Ya la veía venir Ah bueno No hay otra manera Esa está increíble Esa la ensayamos ¿Están seguros Que quieren esa? La de Zodiaco Sí Tendríamos que ensayarla A ver ¿Qué otra para saber? Para ver ¿Qué canción es? ¿Cuál? Sálvame Ok Esa sí está ¿Qué otra? Sí Mi delito Obvio está Esa está Zodiaco No estaba Pero es así Vamos a Vamos a ver Si la podemos Son los planetas Son los planetas Que nos dicen Que no No muestras Ni pasión Es el Zodiaco Nos separa Los otros Dicen Que tú eres Amor Yo soy De nuevo Tal vez En otra vida Mi cielo Los astros No te alejen Estamos en el concierto De Moderato Y están cantando El Padre Nuestro Las fans Vamos a ver Sí Vamos No te alejen 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 Tal vez no hay lágrimas ni miedo Tal vez no piensas ni un momento en mí Tal vez hay alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Y dónde está tu corazón? Yo mira mi cielo Los años no se alejen de mí De mí Me pongo tanto miedo Y es que no, no, no ¿Qué fue lo que yo veo? ¿Sentí que te encontró? Sí ¿Qué será con tu reír? ¿Debo estar solo una noche? ¿Para estarlo siempre en coche? Sí Y no me acuerde de ti ¿Están listos? ¿Tembro no quería hacer esto? Recuerden siempre mirar el cielo ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! Pero bueno... Voy a buscar mis lentes y me regreso concierto. Crecimos. ¿Se aburrió miedo? No, Tatiana. Se desmayaron. Se los juro que así me quería salir una lágrima, pero dije, controlate, controlate, porque no, está muy emocionado. O sea, como que me brotó mucha emoción. Ay, Tatiana, te amo. No, oficialmente hoy es mi último día. Puedo tener otro día más, pero tengo otros compromisos. Estoy sumamente agradecida de que me hayan invitado otro año aquí a la feria y solamente esperemos que el próximo año sea igual de bendecido. Y obviamente no me podía ir sin subirme a los juegos, así que... Estoy muy nerviosa porque no quiero. pero la presión social me ganó. Así que voy a subirme a los que pueda. Así de plano veo que me dio ya mucho miedo. Al momento no me subo. Porque... ¿Qué es ir a la feria si no te subes a los juegos? Bueno, comida, ¿verdad? Comida principalmente. Vente para mí conciertos. Pero los juegos es la parte primordial, la verdad. Y otra cosa es de que les dije, el clima está súper loco. Ya estoy en manga corta, sube y sube. Me tuve que hacer un chongo. Y ventoso. Y hace dos días estaba súper frío. No podía ni siquiera estirar las manos de lo congeladas que estaban. Pero bueno, clima crazy. Bueno, pues... Ya me animé, como les dije. Ya estoy aquí con mi amiga Mariana. Ahorita nos vamos a subir a los juegos. Somos las primeras en hacer fila porque llegamos temprano, chicos. No, no. ¡Ya estamos aquí! ¡Ay, no, 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 güey! No, no, mami, espérate. Les dije que yo ya no me iba a volver a subir. Pero ahí va mi amiga. Yo sí soy bien chula, chicos. Y se los dije. Y pues hasta aquí finalizo mi video. Estoy muy cansada. Ya cené, los juegos estuvieron estupendos. Así que solamente me queda agradecer. Agradecer y agradecer. Si les gustó este video, recuerden darle like, suscribirse, activar las notificaciones para que les salgan notificaciones de todos mis videos. Y seguimos mis redes sociales. Nos saboró demasiado. Y finaliza mi día después de escuchar esto todos los días. Bye.